La casa de Epstein en Palm Beach es solo uno de los lugares donde muchas de sus presuntas víctimas dicen que fueron abusadas. Las palmeras se mecen con la brisa, proyectando sombras moteadas sobre una isla paradisíaca aparentemente idílica. Sin embargo, bajo las aguas turquesas y las costas bañadas por el sol, yace enterrada una verdad monstruosa. Los horripilantes secretos del patio de recreo privado de Jeffrey Epstein. Profundicemos en el aterrador descubrimiento del FBI en la isla de Epstein que lo cambia todo, con una revelación tan perturbadora que promete reescribir la narrativa de los crímenes de Epstein y enviar ondas de choque a través de los más altos escalones del poder. Los del FBI asaltan la isla. Entrevistador. Podría decirnos su nombre. Epstein. Jeffrey Epstein. Nos adentramos en los explosivos acontecimientos que rodearon el asalto del FBI a la isla privada de Jeffrey Epstein, conocida como Little St. James. Esta audaz redada, llevada a cabo por agentes federales, causó conmoción en todo el mundo, que continúa su implacable búsqueda de la verdad sobre la presunta red de tráfico sexual de Epstein. Acompáñenos a descubrir los asombrosos detalles de esta investigación, explorando las misteriosas circunstancias que rodearon la muerte de Epstein y la búsqueda continua de justicia. Prepárese para quedar cautivado por los increíbles hechos y las impactantes revelaciones que le dellarán cuestionándose los oscuros secretos que esconde la isla paradisíaca de Epstein. Sumerjámonos en el meollo de la historia y descubramos la verdad que se esconde tras esta escandalosa historia. Era una mañana soleada en Little St. James, la isla privada de Jeffrey Epstein en el Caribe. Las tranquilas aguas y el pintoresco paisaje no dejaban entrever los oscuros secretos que escondían sus costas. Pero aquel fatídico día todo estaba a punto de cambiar. Era lunes por la mañana y la isla bullía de actividad. Los visitantes y el personal realizaban sus tareas cotidianas sin ser conscientes de la tormenta que estaba a punto de abatirse sobre ellos. Pocos sabían que el FBI había puesto sus ojos en este paraíso aparentemente idílico. Los acontecimientos que condujeron a la redada del FBI llevaban años gestándose. Hacía tiempo que se rumoreaba que Epstein, un rico financiero con una red de poderosos contactos, estaba implicado en una siniestra red de tráfico sexual. Pero no fue hasta su detención, el 6 de julio de 2019, cuando empezó a salir a la luz todo el alcance de sus presuntos delitos. Reportero, un delincuente sexual registrado que hizo una fortuna. Como gestor de fondos de cobertura en los años 80 y 90, conocido por su lujoso estilo de vida y conexiones de alto perfil, Jeffrey Epstein se enfrenta a nuevas acusaciones de que explotó sexualmente a docenas de jovencitas. Steve Scully, un trabajador informático que había pasado años en la isla, dio a conocer revelaciones impactantes sobre lo que había presenciado durante su estancia allí. No sé si eran niños, me parecían jóvenes, dijo Scully a NBC News. Epstein, invocaría mi derecho a la quinta enmienda fiscal. ¿Cuántas veces ha solicitado la prostitución de una menor? Epstein, la misma respuesta. El grupo de trabajo de Epstein, dirigido por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, aceptó el reto. Reunieron meticulosamente pruebas, entrevistaron a testigos y construyeron un caso contra Epstein y sus socios. Pero la investigación se topó con un obstáculo importante cuando encontraron a Epstein, inconsciente en su celda del Centro Penitenciario Metropolitano de Nueva York. Su muerte causó conmoción en todo el mundo y muchos se preguntaron por las circunstancias de su fallecimiento. Noticias de última hora, el financiero Jeffrey Epstein se ha quitado la vida mientras estaba tras las rejas aquí en Nueva York. A pesar de la muerte de Epstein, la investigación continuó. El FBI estaba decidido a descubrir la verdad y hacer justicia a las víctimas que habían sufrido a manos de Epstein y sus presuntos co-conspiradores. Y así, aquella soleada mañana, los agentes del FBI descendieron sobre Little St. James, dispuestos a desenterrar los oscuros secretos que se ocultaban en sus orelas. La redada fue una muestra fehaciente de su compromiso inquebrantable con el descubrimiento de la verdad y la exigencia de responsabilidades a los culpables. James estaba a punto de producirse la redada del FBI en la isla privada de Jeffrey Epstein. Los agentes, armados con una orden de registro, estaban decididos a descubrir la verdad sobre la presunta red de tráfico sexual que había operado en los confines de este paraíso aparentemente sereno. La redada comenzó con un enllambre de agentes federales que se desplegaron por toda la isla en carritos de golf. Y su presencia causó conmoción entre el personal y los visitantes que seguían con sus rutinas diarias. Kelly Quinn, propietaria de Salty Dog Day Sales, una empresa de alquiler de veleros de la zona, se vio atrapada en medio del caos. Estábamos intentando ver peces bonitos y nadar con tortugas, y nos encontramos en medio de una redada del FBI. Llevamos años pensando en esto. Tenemos mucha curiosidad por saber por qué está ocurriendo ahora, dijo Kelly Quinn. Los agentes del FBI no perdieron el tiempo y peinaron la extensa finca de Epstein en busca de pruebas que arrojaran luz sobre los presuntos delitos que habían tenido lugar allí. La residencia principal, una residencia privada de 24.000 pies cuadrados, se convirtió en el punto central de la búsqueda. Los agentes registraron meticulosamente todas las habitaciones en busca de cualquier rastro de las actividades ilícitas de Epstein. No tardaron en tropezar con una habitación que les produjo escalofríos. Las paredes estaban adornadas con fotografías de chicas jóvenes, algunas de ellas en topless, como Steve Scully había descrito anteriormente. El dormitorio principal, el despacho e incluso el gimnasio estaban llenos de estas perturbadoras imágenes, que servían como inquietante recordatorio de la supuesta explotación que había tenido lugar entre estas paredes. Pero los descubrimientos no acabaron ahí. Cuando los agentes continuaron su búsqueda, se toparon con un complejo subterráneo oculto que había permanecido oculto a miradas indiscretas durante años. Esta guarida secreta, accesible únicamente a través de una entrada oculta, revelaba una red de habitaciones y pasillos que parecían diseñados para facilitar las supuestas actividades ilícitas de Epstein. Los agentes documentaron cuidadosamente cada detalle, tomando fotografías y recogiendo pruebas que más tarde serían cruciales para construir su caso contra Epstein y sus presuntos cómplices. La búsqueda se extendió más allá de la residencia principal, ya que los agentes exploraron el resto de la isla. Descubrieron otras estructuras, como un spa y dos piscinas, que plantearon nuevas preguntas sobre la naturaleza de las actividades que habían tenido lugar allí. La redada en la isla privada de Epstein fue una clara muestra de la determinación del FBI por descubrir la verdad y hacer justicia a las víctimas. Fue un momento crucial en la investigación, ya que los agentes reunieron las pruebas necesarias para desmantelar la presunta red de tráfico sexual. La búsqueda en Little St. James continuó durante varios días, en los que los agentes no dejaron piedra sin remover. Se examinó meticulosamente cada centímetro de la isla, asegurándose de que no se pasara por alto ninguna prueba crucial. Cuando la redada llegó a su fin, los agentes abandonaron la isla con un tesoro de pruebas que constituirían la base de su caso. Los impactantes descubrimientos realizados durante la redada causaron conmoción en todo el mundo y sacaron a la luz los oscuros entresijos del paraíso privado de Epstein. La redada del FBI en la isla privada de Jeffrey Epstein causó conmoción en todo el mundo, sacando a la luz los oscuros secretos que se ocultaban en sus costas. Cuando el polvo se asentó, las secuelas de la redada provocaron una oleada de procedimientos judiciales, indignación pública y una lucha continua por la justicia. Las pruebas reunidas durante la redada se convirtieron en la piedra angular de la causa contra Epstein y sus presuntos cómplices. El conjunto de fotografías, documentos y testimonios proporcionó una visión escalofriante de la presunta red de tráfico sexual que había operado en los confines de la isla. Los procedimientos judiciales que siguieron fueron complejos y de gran alcance. El grupo de trabajo sobre Epstein, dirigido por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, construyó meticulosamente su caso, asegurándose de que no quedara piedra sobre piedra. Los cargos contra Epstein incluían tráfico sexual y conspiración, con una posible condena de hasta 45 años de prisión. El caso atrajo la atención internacional, ya que el público esperaba con impaciencia el juicio que sacaría a la luz el alcance de los presuntos delitos de Epstein. Pero antes de que se hiciera justicia, sobrevino la tragedia. Epstein fue encontrado inconsciente en su celda del Metropolitan Correctional Center de Nueva York. Su muerte dejó muchas preguntas sin respuesta y alimentó las especulaciones sobre un posible encubrimiento. Múltiples agentes del orden declararon que Epstein parecía haberse ahorcado, pero la causa oficial de la muerte seguía pendiente. Las circunstancias que rodearon su fallecimiento no hicieron sino intensificar la demanda pública de respuestas y rendición de cuentas. La lucha por la justicia continuó a pesar de la muerte de Epstein. Las víctimas, que habían sufrido a manos de Epstein y sus presuntos cómplices, estaban decididas a que sus agresores rindieran cuentas. La redada del FBI en la isla privada de Epstein supuso un punto de inflexión en la lucha contra el tráfico sexual y el abuso de poder. Puso al descubierto los oscuros entresijos de un mundo oculto tras puertas cerradas y desencadenó un debate mundial sobre la necesidad de un cambio sistémico, así como la mayor conspiración de famosos de la historia moderna. El malvado reclutamiento de Epstein. Víctima. Tenía 14 años. ¿Qué diablo sabes cuando eres tan joven? En esta sección vamos a exponer las siniestras tácticas de reclutamiento empleadas por el difunto financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Prepárese para que le revelemos los inquietantes detalles de los documentos recientemente desvelados que arrojan luz sobre cómo las jóvenes eran atraídas a la casa de Epstein en Florida. Estos documentos ofrecen un relato escalofriante de la manipulación, la explotación y la participación de personas poderosas en la presunta red de tráfico sexual de Epstein. Desde visitas forzadas hasta peticiones para atraer amigos, los métodos utilizados para atrapar a estas niñas vulnerables le dejarán sin palabras. Acompáñenos a través de las impactantes revelaciones y arroje luz sobre los oscuros entresijos de la malvada captación de Epstein. Vamos a sumergirnos. La extensa casa de Epstein en Florida, un paraíso aparentemente idílico, fue el telón de fondo de sus atroces crímenes. Pero, ¿cómo consiguió atraer a estas chicas inocentes a sus garras? Veamos los escalofriantes relatos revelados en los documentos recientemente desvelados. Según los testimonios de las víctimas, las tácticas de captación de Epstein eran poco menos que manipuladoras y depredadoras. Una mujer que por aquel entonces solo tenía 16 o 17 años, relató su primer encuentro con Epstein. No tenía experiencia previa en masajes, ni sospechaba que su visita implicaría algo más que eso. Pero Epstein tenía otros planes. Víctima. La secretaria se pondría en contacto conmigo. Entrevistador. Y decía, Víctima. ¿Está libre? ¿Puede venir? A Epstein le gustaría verte. Víctima. Jeffrey me quitó la ropa sin mi consentimiento la primera vez que lo vi. La conmoción y la violación sufridas por estas jóvenes son inimaginables. La audacia de Epstein, para despojarlas de su inocencia sin pensárselo dos veces, es un testimonio de su depravación. El ex-detective de la policía de Palm Beach, Joseph Recaray, que investigó las actividades de Epstein, arrojó más luz sobre el proceso de captación. Reveló que Ghislaine Maxwell, confidente de Epstein, y ahora cumpliendo una condena de 20 años de prisión, desempeñó un papel fundamental en la búsqueda de chicas para dar masajes y trabajar en la casa de Epstein. Entrevistador. Cuando piensa en ella ahora, usó la frase, dijo, la reclutadora. Sentías que ella era víctima. Oh, seguro. Entrevistador. Buscando a alguien para él. Víctima. Oh, 100% sí. La manipulación no se detuvo en el reclutamiento inicial. Epstein animaba astutamente a las víctimas a traer a sus amigos, tentándoles con promesas de pagos adicionales. Esta táctica no sólo ampliaba la red de víctimas de Epstein, sino que también aseguraba su silencio mediante una red de complicidad. Las descripciones de cómo se reclutaba a las mujeres, detalladas en los documentos, coinciden con los testimonios prestados durante el juicio penal de Maxwell. La red de manipulación y explotación se tejió cuidadosamente, dejando a estas jóvenes atrapadas en una pesadilla que nunca podrían haber imaginado. Epstein y Maxwell, un dúo siniestro, trabajaron en tándem para explotar las vulnerabilidades de estas chicas. La participación de Maxwell en el proceso de captación refuerza aún más el alcance de su colaboración en esta atroz empresa. La publicación de estos documentos forma parte de una demanda interpuesta por Virginia Roberts Jufre, una valiente superviviente que ha contado sus experiencias como víctima del tráfico sexual y de los abusos de Epstein. Se espera que estos documentos revelen los nombres de más de 150 personas relacionadas con la red de Epstein, incluidos hombres poderosos que presuntamente participaron en actos sexuales con niñas y mujeres jóvenes. La magnitud de la operación de Epstein es verdaderamente espeluznante. Va más allá de las acciones de un solo hombre. Implica a una red de individuos que hicieron la vista gorda ante el sufrimiento de estas niñas vulnerables. A medida que descubrimos la espeluznante verdad que se oculta tras las perversas tácticas de captación de Epstein, es crucial que concienciemos y nos opongamos a los horrores del tráfico sexual. Las voces de las víctimas deben ser escuchadas y la justicia debe prevalecer. Profundizaremos en la red de tinieblas que rodea a la infame isla de Epstein y a las poderosas figuras que supuestamente estuvieron implicadas. Esto es sólo el principio de una escalofriante historia que le hará cuestionarse las profundidades de la depravación humana. Exploremos la infame isla que sirvió de patio de recreo a los ricos y poderosos y las espeluznantes acusaciones de su implicación en las atrocés, actividades de Epstein. La isla privada de Epstein, conocida como Little St. James, era un paraíso aislado que ocultaba una realidad siniestra. Allí se reunía la élite adinerada, aparentemente libre de miradas indiscretas. Pero detrás de la lujosa fachada prosperaba un oscuro submundo. La isla albergaba la enorme mansión de Epstein, una fortaleza de secretos donde se cometían actos inconfesables. Según los testimonios de supervivientes, entre ellos Virginia Roberts Jufri, la isla era un centro de explotación y abusos. Virginia, aquella primera vez en Londres, era tan joven, Gislaine me despertó por la mañana y me dijo, hoy vas a conocer a un príncipe. Yo no sabía en ese momento que iba a ser traficada a ese príncipe. El valiente testimonio de Jufri arroja luz sobre la presunta implicación de poderosas figuras de la red de Epstein. Afirma que le ordenaron mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés de Gran Bretaña, entre otros. Virginia, salimos del Club Trump y me subo al coche con Gislaine y Jeffrey. Y Gislaine dice que va a volver a la casa y quiero que hagas por él lo que haces por Epstein. El príncipe Andrés, miembro de la familia real británica, ha negado vehementemente estas acusaciones. Sin embargo, la relación entre Epstein y el príncipe ha levantado ampollas y ha alimentado las especulaciones sobre el alcance de su relación. Los documentos desclasificados revelan que la isla de Epstein no solo era un patio de recreo para ricos y famosos, sino también un lugar donde se explotaba a niñas. Johanna Schauberg, otra superviviente, declaró que fue reclutada por Gislaine Maxwell como masajista mientras asistía al Palm Beach Atlantic College. La presencia de chicas menores de edad en la isla plantea preguntas inquietantes sobre la complicidad de quienes la frecuentaban. ¿Cómo pudieron hacer la vista gorda ante la explotación que se producía delante de sus propias narices? No solo el príncipe Andrés se ha visto implicado en la red de tinieblas de Epstein. El nombre del expresidente Bill Clinton también se ha mencionado en las declaraciones, aunque no se han hecho acusaciones de irregularidades. Y no nos olvidemos de Donald Trump, que mantuvo una larga relación con Epstein. El jet privado de Epstein, apodado Lolita Express, transportaba a ricos y poderosos a su isla. Los registros de vuelo revelan que tanto Clinton como Trump eran pasajeros frecuentes de estos vuelos. Sin embargo, es importante señalar que no hay pruebas que sugieran su implicación en las actividades delictivas de Epstein. Los documentos desclasificados proporcionan una visión de la extensión de la red de Epstein y de las figuras influyentes que pueden haber estado conectadas a su operación. Pero es crucial recordar que las acusaciones no son prueba de culpabilidad. Mientras descubrimos los oscuros secretos de la isla de Epstein, no debemos perder de vista a los supervivientes que valientemente han dado la cara. Sus historias nos recuerdan que debe hacerse justicia y que los responsables de estos crímenes, atroces, deben rendir cuentas. La isla, antaño símbolo de opulencia y exclusividad, es ahora un inquietante recordatorio de los horrores que tuvieron lugar entre sus muros. Sirve como una cruda advertencia de que el poder y la riqueza nunca pueden justificar la explotación de los vulnerables. La detención de Epstein, en 2019, marcó un punto de inflexión en la batalla por sacar a la luz sus delitos. Acusado de tráfico sexual de menores y conspiración, se enfrentó a la perspectiva de rendir cuentas finalmente por sus atroces acciones. Pero antes de que se hiciera justicia, Epstein se quitó la vida en una celda de la cárcel de Manhattan, dejando atrás un tesoro de pruebas incriminatorias. La revelación de la muerte de Epstein conmocionó al mundo y suscitó interrogantes sobre las circunstancias que la rodearon. ¿Cómo pudo un hombre con conexiones tan poderosas tener un final tan prematuro? Las teorías de conspiración y la especulación que siguieron no hicieron sino aumentar la intriga en torno a su caso. Sin embargo, la lucha por la justicia no terminó con la muerte de Epstein. Supervivientes como Virginia Roberts Jufre y otras personas siguieron presionando para que se depuraran responsabilidades y arrojaran luz sobre el alcance de la red de Epstein. Su valentía al dar la cara ha sido decisiva para sacar a la luz la verdad. La lucha de los supervivientes por la justicia va más allá de Epstein y Maxwell. Es una lucha contra un sistema que permitió que se cometieran crímenes tan atroces y que sus autores eludieran la rendición de cuentas durante tanto tiempo. Es una lucha para garantizar que nadie más sea víctima de los mismos horrores. El movimiento Me Too, que ha cobrado impulso en los últimos años, ha desempeñado un papel importante a la hora de empoderar a las supervivientes y sacar a la luz la prevalencia de los abusos y la explotación sexuales. Ha provocado un ajuste de cuentas, obligando a la sociedad a enfrentarse a las oscuras realidades que han permanecido ocultas durante demasiado tiempo. La lucha por la justicia no se limita al caso de Epstein. Es una lucha contra los problemas sistémicos que permiten que persistan la trata y la explotación sexuales. Es una lucha por leyes más estrictas, por un mayor apoyo a los supervivientes y por una sociedad que se niegue a hacer la vista gorda ante el sufrimiento de las personas vulnerables. En 2022, Ghislaine Maxwell, confidente y presunta cómplice de Epstein, se enfrentó a su propio día en los tribunales. Fue declarada culpable de cinco cargos federales de tráfico sexual y condenada a 20 años entre rejas. La condena de Maxwell supuso una importante victoria para las supervivientes y un paso hacia la justicia. Los documentos desclasificados, publicados como parte de una demanda resuelta presentada por Virginia Roberts-Gufri, han desempeñado un papel crucial para sacar a la luz la red de Epstein. Estos documentos han sacado a la luz los nombres de más de 150 personas relacionadas con la operación de Epstein, incluidos hombres poderosos que presuntamente participaron en actos sexuales con niñas y mujeres jóvenes. Catálogo sin sellar de famosos. Prepárese para la sorpresa al descubrir los nombres de conocidos y socios del acaudalado financiero Jeffrey Epstein, entre ellos expresidentes de EEUU, y miembros de la realeza británica. Estos explosivos documentos judiciales, parte de una demanda por difamación presentada por la víctima Virginia Roberts-Gufri contra Ghislaine Maxwell, han revelado el alcance de la presunta red de tráfico sexual de Epstein y su poderosa red social. Exploraremos la implicación de figuras de alto nivel como el Príncipe Andrés, Donald Trump y Bill Clinton, así como las conexiones con celebridades de renombre como Bruce Willis, Cameron Diaz, Cate Blanchett, Kevin Spacey, Naomi Campbell y Leonardo DiCaprio. Prepárate para un viaje alucinante a través de las impactantes revelaciones del catálogo de famosos sin sellar. En primer lugar, examinamos los documentos judiciales que han conmocionado al mundo de los ricos y poderosos. Estos documentos forman parte de una demanda por difamación presentada por Virginia Roberts-Gufri contra Ghislaine Maxwell. La demanda de Gufri alega que Epstein y Maxwell abusaron de ella cuando era menor de edad. Los documentos judiciales, que se han hecho públicos como parte del procedimiento judicial, ofrecen una visión escalofriante de los oscuros entresijos de la presunta red de tráfico sexual de Epstein. Revelan los nombres de conocidos y socios de Epstein, entre ellos expresidentes de Estados Unidos y miembros de la realeza británica. Estas figuras de alto nivel se han visto implicadas en el escándalo, lo que plantea serias dudas sobre su implicación y conocimiento de las actividades ilícitas de Epstein. Como se ha comentado en la sección anterior, Virginia Roberts-Gufri, una de las víctimas de Epstein, ha estado al frente de la lucha por la justicia. En su demanda, acusa a Maxwell de difamación después de que Maxwell la lámara mentirosa. El caso se resolvió finalmente en 2017, pero los documentos judiciales desclasificados han vuelto a llamar la atención sobre las acusaciones y el alcance de la red de Epstein. Las acusaciones de Gufri son profundamente perturbadoras. Afirma que fue reclutada por Maxwell para formar parte del esquema de explotación sexual de Epstein cuando era apenas una adolescente. Según Gufri, fue obligada a participar en actividades sexuales con Epstein y sus poderosos socios. Estas impactantes revelaciones han arrojado luz sobre los supuestos abusos y manipulaciones que tuvieron lugar en el círculo íntimo de Epstein. Es importante señalar que, si bien los documentos judiciales proporcionan abundante información, no prueban necesariamente la culpabilidad o la inocencia. Sin embargo, ofrecen una visión de las acusaciones y de las batallas legales que han seguido. La revelación de estos documentos supone un paso importante en la búsqueda de justicia para las víctimas y la denuncia de los implicados en los presuntos delitos de Epstein. Veamos los nombres que han acaparado los titulares desde la publicación de los documentos judiciales. Estas figuras de alto perfil, previamente asociadas con Jeffrey Epstein, han sido ahora mencionadas en los documentos, arrojando nueva luz sobre sus presuntas conexiones con el financiero caído en desgracia. Uno de los nombres más destacados es el del príncipe Andrés, duque de York y hermano menor del rey Carlos III. En los documentos judiciales, una testigo acusa al príncipe Andrés de haberle tocado un pecho, alimentando aún más las acusaciones contra él. No es la primera vez que el príncipe Andrés se enfrenta a un escrutinio en relación con Epstein. Anteriormente, Virginia Roberts Jufre le acusó de haberla violado cuando era adolescente. A pesar de negar las acusaciones, la presión fue en aumento y en 2022 el príncipe Andrés se vio obligado a renunciar a sus títulos militares y funciones públicas. La demanda interpuesta por Jufre contra él se resolvió y Andrés le pagó una suma de dinero no revelada. Los documentos judiciales desvelados han vuelto a llamar la atención sobre las acusaciones contra el príncipe Andrés y las cuestiones que rodean su relación con Epstein. Otra figura mencionada en los documentos judiciales es el expresidente Donald Trump. Aunque se ha informado ampliamente de la asociación de Trump con Epstein, los documentos aportan poca información nueva. En una declaración de 2016, Johanna Schoberg, una de las víctimas de Epstein, testificó que ella y Epstein una vez hicieron una parada improvisada en Atlantic City debido al mal tiempo para volar. Cuando se le preguntó si le había dado un masaje a Trump, Schoberg lo negó. Anteriormente, Trump había calificado a Epstein de tipo estupendo, pero más tarde se distanció, declarando que había tenido un desencuentro con él. Es importante señalar que no hay pruebas que sugieran que Trump estuviera implicado en los presuntos delitos de Epstein. Bill Clinton, el 42º presidente de Estados Unidos, es otro de los nombres mencionados en los documentos judiciales. Según el testimonio de Schoberg, Epstein le había dicho que a Clinton le gustaban jóvenes, refiriéndose a chicas. Aunque los vínculos de Clinton con Epstein han sido objeto de escrutinio por parte de los medios de comunicación desde hace tiempo, los documentos desvelados no aportan nueva información sustancial. Clinton ha negado cualquier conocimiento de los terribles crímenes de Epstein y ha declarado que no había hablado con él en más de una década. Cabe señalar que los abogados de Jufre trataron de interrogar a Clinton, no acusándolo de ningún delito, sino considerándolo una persona clave que podría proporcionar información sobre su relación con Epstein y refutar las afirmaciones de Maxwell. Estas figuras de alto perfil son sólo un atisbo de los nombres mencionados en los documentos judiciales. También se hace referencia a celebridades como Bruce Willis, Cameron Diaz, Cate Blanchett, Kevin Spacey, Naomi Campbell y Leonardo DiCaprio, pero es importante aclarar que no han sido acusados de ayudar a Epstein en ninguna capacidad. Su inclusión en los documentos se limita a si se habían reunido con Epstein o habían tenido alguna relación con él, como testificó Schoberg, que negó haberse reunido con ellos. Los documentos judiciales desvelados han vuelto a poner a estas figuras de alto nivel en el punto de mira, reavivando el interés público y planteando preguntas sobre sus asociaciones con Epstein. Aunque los documentos ofrecen revelaciones impactantes, es crucial recordar que no prueban la culpabilidad ni la inocencia. Las batallas legales y las investigaciones en torno a los presuntos delitos de Epstein continúan, y el catálogo de celebridades desclasificado sirve como recordatorio de las repercusiones de largo alcance de este escándalo. A continuación, nos centraremos en dos personas que desempeñaron un papel importante en las presuntas actividades de Jeffrey Epstein, Sarah Kellan, ex asistente de Epstein, y Jean-Luc Brunel, un agente de modelos francés. Los documentos judiciales arrojan luz sobre su presunta implicación y los inquietantes detalles que rodean su asociación con Epstein. Sarah Kellan, también conocida como Sarah Kensington, era una figura clave en el círculo íntimo de Epstein. Según los testimonios de las víctimas, Kellan era la responsable de programar los masajes de Epstein, que a menudo eran un eufemismo de servicios sexuales. Los documentos judiciales la describen como una participante penalmente responsable en el esquema de Epstein. Sin embargo, es importante señalar que Kellan nunca ha sido acusada y se ha mantenido alejada de la opinión pública. En 2020, emitió un comunicado a través de un portavoz, afirmando que ella misma había sufrido abusos sexuales y psicológicos por parte de Epstein durante años. Los documentos judiciales desclasificados ofrecen escalofriantes relatos de víctimas que detallan sus encuentros con Kellan. Alegan que ella desempeñó un papel crucial a la hora de facilitar a Epstein la explotación de chicas jóvenes, reclutándolas y garantizando su cumplimiento dentro de su red. La presunta implicación de Kellan plantea interrogantes subri el alcancí de su conocimiento y complicidad en las actividades de Epstein. Otra figura implicada en los documentos judiciales es Jean-Luc Brunel, un agente de modelos francés. Se sospecha que Brunel buscaba chicas para Epstein y las introducía en su círculo de víctimas. Los documentos afirman que Brunel llevaba a niñas de tan solo 12 años a Estados Unidos con fines sexuales y las vendía a sus amigos, especialmente a Epstein. El presunto papel de Brunel en la captación de niñas para la explotación sexual de Epstein es profundamente inquietante. En una declaración, Virginia Roberts Jufri, una de las víctimas de Epstein, testificó que fue enviada por Ghislaine Maxwell, socia de Epstein, a mantener relaciones sexuales con Brunel en muchos lugares. Los documentos desvelados aportan más pruebas de la presunta implicación de Brunel en las actividades de Epstein, que se suman a la creciente lista de inquietantes revelaciones en torno al caso. Es importante destacar que estas acusaciones contra Kellen y Brunel se basan en los testimonios de las víctimas y no han dado lugar a cargos penales. Sin embargo, no se puede ignorar su presunto papel como facilitadores de la explotación de Epstein. Los documentos judiciales no sellados han sacado sus nombres a la palestra, planteando interrogantes sobre su responsabilidad y el alcance de su implicación en los presuntos delitos de Epstein. Mientras continuamos explorando el catálogo de celebridades sin sellar, es crucial recordar a las víctimas que valientemente se han presentado para compartir sus historias. Sus testimonios han arrojado luz sobre los oscuros entresijos del mundo de Epstein y los presuntos facilitadores que permitieron que sus atroces actos persistieran. Si te ha gustado este vídeo, echa un vistazo a nuestros otros increíbles vídeos del canal. Gracias por vernos y hasta la próxima.